hola amigos cómo están les habla marie está este vídeo es para mostrarles una suscripción a pinchme.com esta es una página web que está aquí y así se mira la página aquí les dice cómo funciona las muestras que hay y aquí le dice login si todavía no tiene cuenta aquí le dice cómo empezar ahí se registra y le mandan a muestras gratis y usted les dice a ellos que piensa de las muestras no todo el tiempo hay muestras disponibles y cuando las ponen la verdad se van rapidísimo honestamente a mí casi siempre se me pasan las mejores aquí le dice cuando van a llegar nuevos dice nuevas muestras en 11 días 23 horas o sea marzo 20 a las 12 de la tarde del este van a tener nuevas muestras así que si se conectan a su cuenta ese día a esa hora es la posibilidad de que tengan y agarrar mejores muestras como le digo yo solamente cuando yo entro ya casi no hay o hay las más así las más chiquitas la que la gente menos quiere entonces esta es la cajita que a mí me llegó el día de cuando hace antier parece me llegó a mí y aquí es lo que viene adentro la voy a abrir para que vean aquí está entonces es como ven es muy poquito esta es una barrita una barrita para niños de proteína aquí le dice todo lo que tiene este es de manzana canela y raisin pasas así que esa es la que viene ahí y luego viene una muestra del nuevo shampoo de garnier de whole blends el que se llama que es de leche y arroz y extractos de arroz aquí está esta es la otra muestra que me mandaron y lo que más me gustó y este es un cupón para un tinte de color de la marca nice and easy gratis dice aquí a máximo de 8 dólares y 99 centavos así que está muy bien este así es como viene y viene con esta liguita también básicamente aquí son 9 dólares nada más con este cupón de que me están regalando para comprarme cualquier tinte de la marca nice and easy y estas son las otras muestras así que las muestras cambian a veces hay de las mismas y como les digo todo está en que uno se conecte que se acuerde más bien de conectarse el día que va a haber muestras nuevas cuando durante los otros días que no tienen las muestras nuevas de tomos de vez en cuando hay una muestra son ustedes pueden ahí y revisar yo pienso que lo que voy a hacer es voy a poner una alarma en mi teléfono para poner esta fecha y es ahora para así acordarme yo de entrar a poner mis muestras entonces si ustedes quieran registrarse en mi cajita de descripción en este vídeo ahí va a estar el enlace para pinchme.com y ya ustedes lo seleccionan y ya empiezan a hacer su cuenta para que empiecen a darle sus muestras gratis cualquier pregunta me la dejan saber en los comentarios y yo con gusto se las contesto gracias